¿Y dónde está la gente más alegre? Con la mano para arriba, levantando la manita arriba ¡Eso! Promotora Afrensa ¡Ahí! Internacional Y la gente linda de Briseño Producciones Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad ¡Qué bonita mi cholita! ¡Qué era, qué era! Sentadita en su chocita, llorando está ¡Qué bonita mi cholita! ¡Qué era, qué era! Sentadita en su chocita, llorando está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad ¡Qué era, qué era! ¡Qué era! Dicen que estar aquí en Lima es un placer A tomar tu cervecita hasta volver Dicen que estar aquí en Lima es un placer A tomar tu cervecita hasta volver Que bonita mi cholita, que hará, que hará Sentadita en su chocita, llorando está Que bonita mi cholita, que hará, que hará Sentadita en su chocita, llorando está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Música ¡Gracias!